Música ¿Qué tal? Buenos días a todos allá en el auditorio. Estamos a empezar la transmisión del caso en vivo. Nos encontramos aquí con todo el personal en sala. El primer operador es el doctor Arturo Abundes. Contamos con nuestros residentes, Erick Domínguez, Alejandro Solorzano, nuestro personal, Lourdes, Berenice, Emanuel, técnicos radiólogos. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación del caso. Yo soy Félix Damas y vamos a iniciar con la presentación. ¿Queremos ver las diapositivas, por favor? Bueno, el caso es el de un hombre de 60 años de edad con antecedente de hipertensión arterial sistémica, dislipidemia. Tuvo un síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST de manera reciente, un infarto inferior. En angioplastía primaria se implantaron dos esténs metálicos desnudos a la coronaria derecha. 4, 5, 15 y 4 por 32. En su evaluación posterior se realizó un ecocardiograma donde se demostró hipocinesia inferior, asimismo hipocinesia anterior y lateral, una función ventricular izquierda conservada. ¿Puedo avanzar las diapositivas, por favor? Un tapse de 15 milímetros y una PSAP de 30. ¿La que sigue? En la coronariografía que se hizo durante el intervencionismo, ahorita la van a ver, se aprecia una lesión en el tronco distal, el cual es trifurcado. El paciente recibió tratamiento médico óptimo a base de aspirina, parazugrel, ramipril, metoprolola, torvastatina. Actualmente se encuentra en clase funcional 2 de la Sociedad Cardiovascular de Canadá en lo que respecta a angina. Los laboratorios son prácticamente normales, una función renal conservada, está en metas LDL y el BNP de ayer es de 150. Vamos a ver las proyecciones. Aquí podemos observar, Félix. Sí, podemos observar. Doctor, ¿quiere comentar las proyecciones ahorita? Sí, este estudio se hizo en una fase aguda, como ustedes bien saben. Me da mucho gusto saludarlos, es un placer estar aquí con ustedes. Esta es una oblicua izquierda caudal, en la cual se muestra una lesión compleja, es una lesión distal del tronco. Tiene un pequeño saco neurismático, una úlcera en la placa, con una boca muy pequeñita, como vamos a ver en otras proyecciones. Pero esta lesión afecta tanto el óseum de la descenente anterior como el óseum de la circunfleja, con una marginal muy precoz que también está enferma. Entonces, esta es la primera proyección. Seguimos avanzando. La siguiente, por favor. En esta proyección oblicua derecha anterior, pues se ve claramente la úlcera o la pequeña saco neurismático. Ahí está exactamente en el sitio de la lesión crítica, son lesiones muy significativas. El hecho de la descenente anterior es excelente, es muy bueno. No tiene una lesión en tercio distal del 75% corta y tiene un puente muscular en tercio medio, que lo vamos a ver con claridad más adelante. En la otra proyección… La siguiente, por favor. Podemos ver el evento agudo del paciente. Estaba teniendo un síndrome coronario agudo con elevación del ST, con la coronaria derecha totalmente ocluida. Y después de reperfundirle y aplicar dos stents de muy buen tamaño, empalmados. El resultado final con un flujo prácticamente recobrado, una arteria muy dominante. En este contexto, quisiera que Eric nos siguiera planteando el caso, porque se presentó en sesión médico-quirúrgica. El caso se comentó, se hizo una estratificación con un síntax score de 26 puntos, un error score logístico de 1.61. El paciente se comentó, ¿quién dice? ¿No está relajado? Déjame ponerle un poco de local. Por un área, por un área quirúrgica. Más de embargo, se realizó la opción de cirugía y la decisión del paciente por intervencionismo. Ok, no sé si viendo el contexto ya de las angiografías y viendo que, bueno, la indicación de la terapia endovascular es por rechazo al tratamiento quirúrgico. Si nos presentan al panel para ver si quieren comentar algo al respecto y les comentamos rápidamente lo que llevamos hasta ahorita. Te escuchamos bien. Sí, sí. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Con qué febis está? 50. 50 febis. Bueno, en este sentido, la función ventricular está conservada. Tenemos una fracción de expulsión del 50%, esto valorado por ecocardiografía. Ecocardiografía. Este es el contexto. El paciente está estable, no ha tenido ya síntomas desde el evento que motivó su internamiento. Y como pueden ver, ahorita está en ritmo sinusal. En la primera intervención estaba en la primera intervención estaba en civilización auricular, ahora está en ritmo sinusal con muy buena frecuencia cardíaca y una presión arterial limítrofe, pero bastante estable. Bastante estable, ¿no? Estamos pendientes del apoyo hemodinámico, por supuesto. Es una situación la cual tenemos que tener en mente, ¿no? Se hicieron los primeros controles de la coronaria derecha. Si podemos ver las imágenes ya de la angiografía, por favor. Nos adelantamos un poco para no ir perdiendo tiempo. La idea era hacer una coronaria derecha para ver la permeabilidad de este vaso, la situación de los stents. Y bueno, esta es la que ustedes pueden ver y apreciar. Se ven algunas dilataciones, un poco de flujo lento, pero se ve bastante aceptable, ¿no? Un patrón derecho muy dominante. Esas son las angiografías que ya habíamos comentado previamente. Las lesiones en lesión en tronco distal en una trifurcación y la úlcera que bien describía el doctor Abundes previamente, ¿no? Muy, muy caracterizada. La siguiente, por favor. Hay una lesión en el segmento distal de la descendente anterior que también durante el procedimiento vamos a tratar. Solo estamos… La estrategia es después de hacer el estudio del tronco y descendente anterior, antes de implantar el stent en tronco, tratar esa lesión distal. Creemos que con técnica de stent directo va a ser factible. La que sigue, por favor. La que sigue. Pásanos la siguiente, por favor. Y ahorita el doctor Abundes comenzó con el abordaje de las guías. Tenemos una PT Graphics Intermedia en descendente anterior, una BMW en la circunfleja distal hacia el ramo posterior lateral y ese ramo marginal precoz con una Runtoc Intermedia. Como vemos aquí en estas primeras proyecciones, el flujo con el paso de las guías comenzó a deteriorarse hacia la circulación de la circunfleja. La siguiente, por favor. Por lo que se optó por peregratar ahorita en lo que estábamos iniciando el procedimiento, ¿no? El control posterior. De hecho, el paciente comenzó a elevar el stent en D2 y D3. La siguiente, por favor. Y ahorita lo que vemos ahorita es que ya el flujo se restableció de manera adecuada y tenemos un paciente estable sin cambios en electrocardiograma en estos momentos. Entonces, vamos a proceder con el siguiente plan. Lo que notamos al paso de las guías es que se modificó la orientación de los vasos, del origen de los vasos, sobre todo de la circunfleja. Y de hecho, en la inyección antes de la predilatación se ve el medio de contraste atrapado en la úlcera, en la ulceración o en la neurisma. Después de la posdilatación, como pueden ver ustedes, ya se lava. ¿Podemos ver la previa esta, por favor? La previa. Una antes. Ven ustedes cómo ahí está atrapado el medio de contraste y se ve muy crítica la lesión osteal de la circunfleja. Es por eso que nos apuramos a hacer la predilatación. Queríamos esperarnos a estar con ustedes, pero bueno, afortunadamente esto ya está estable. Vamos a proceder entonces a hacer la predilatación del ostium de la descendente anterior. Les quisiera… Sí, digan. Sí. No en este momento. Yo no suelo usarlo así de primera instancia en un paciente estable. Lo tenemos a la mano, pero creemos que si somos rápidos en el procedimiento, en la técnica y el paciente sigue estable, probablemente no sea necesario emplear el balón de contrapulsación. El plan ahorita realmente es hacer la predilatación de las lesiones del ostium de la circunfleja y del ostium de la descendente anterior con técnica de Kissing, con balones pequeñitos que nos permitan hacer un ultrasonido y tener una idea un poco más exacta de cuál es la naturaleza de las lesiones, los diámetros arteriales y tomar decisiones ya de la técnica final. Entonces, vamos a hacer la predilatación. Vamos a iniciar la predilatación. Este es el balón de la descendente anterior. Y si alguien quiere comentar alguna otra cosa en el panel, ya sepas. Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Test. Ok. Ok. Ahí estamos. Erika. Sí. Estás en circunfleja. Empezamos simultáneos. Dos. Sube y le bajan. Sí, 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 sí. Dos, cuatro, seis, ocho. Vete a nominal. Ocho. Ocho. Grabamos. Dale. Fuera. Test tronco, ¿no? Vamos a preparar el ultrasonido. Ok. ¿Quieres hacer un test ahorita antes de...? Sí. ¿Tengo los tres? Sí, son los tres. ¿Tecito? Ajá. ¿Voy a canular? Está de canular. Tecito. Vamos a filmar. Vamos a filmar. Ok. Creemos que a este punto... No. Están hablando ahí. Una gasa mojada, bien empapada. Bien, en este momento ya hicimos la perigilatación, hicimos un control, se ve bien el flujo y vamos a hacer el ultrasonido para tener más información. El ultrasonido lo vamos a dirigir hacia la desceneta anterior. Estábamos pensando limitar el ultrasonido a este vaso. Vamos a ver, vamos a tomar decisiones, depende de lo que encontremos. Si alguien, viendo que es una lesión, lesión en trifurcación y ya vemos cómo está la situación hasta este momento, evidentemente, ¿alguien está a favor de utilizar estén provisional o plantean de primer inicio técnica de dos esténs? Nos acercamos un poco. ¿Qué opina el panel? Nos acercamos un poco. No lo veo bien. ¿Me testeas? Ahí está el transductor. Sí, el transductor más adelante. El transductor, la marca es el transductor. Vamos a empezar. No sé si pueden poner vista el ultrasonido, por favor. Para que vean el ultrasonido en el auditorio. Estamos en la desceneta anterior. Ahí tenemos una desceneta anterior aproximadamente de tres milímetros de diámetro. Disculpen. Muy bien, disculpen. Estamos viendo el ultrasonido de la desceneta anterior proximal. Realmente no veo una carga de placa importante. El diámetro del vaso en este sitio es de aproximadamente tres milímetros. ¿Sí está caminando? Sí, está rota. Vamos a... ¿Vemos dónde va el ultrasonido? Lo estoy viendo bien. ¿Eh? Lo voy a ir moviendo yo, Manuel. ¿Va a parar por ahí? Sí, por favor. Sí. Tenemos aquí un problema con el pullback. Vamos a sacarla aquí. ¿Manual? ¿Si quieres hacerlo, Manuel? Sí. Vamos a grabar. Vamos a hacer manual. Quita el pullback. Ajá. Si quieres, échalo para atrás. Ahí está. ¿Lo va a hacer manual, ¿verdad? Sí, Manuel. ¿Lo voy a grabar, doctor? Sí, graba. Graba. Lo he hecho. A ver si lo voy a echar manual, doctor. Estamos haciendo manual ahorita por un problema en el pullback, pero estamos evaluando igual la desceneta anterior. No me gusta la imagen. El tronco es aproximadamente, como lo habíamos previsto, más o menos unos 4 milímetros, un poquito, 4.2 más o menos aproximadamente. No me agrada mucho la toma. Voy a sacar esta sonda. Vamos a probarlo fuera, porque la imagen no es buena, la verdad es que me gustaría probar la sonda que funcione bien. Y ahorita ya la hacemos. Si quieres, ya le seguimos, ¿no? Sí. ¿Me das un test? Que todo esté bien. Sí, doctor. A ver aquí, por favor. Ahí está. Lo que alcanzamos a apreciar ahorita en el ultrasonido es que la desceneta anterior tiene un diámetro aproximadamente de 3 milímetros, 4 milímetros, 4 y medio hacia el tronco de la desceneta anterior. Y bueno, la estrategia, como comentaba, la que planeamos nosotros, como comentaba el doctor Oscar Méndez hace ratito, es decir, es una estrategia de dos stents. A lo mejor no un culote, porque a lo mejor hay un poquito de desproporción en diámetros de circunfleja hacia tronco, pero sí estamos planteando un tap o un micrush a este nivel, con el centro adicional hacia el ramo intermedio. No sé si comentar algo más, doctor. Básicamente esa es la estrategia que tenemos planeada. No sé si tengan algún comentario. También habíamos pensado prelatar la marginal precoz que ven ustedes. Ahí tiene una lesión como de 75%. Entonces queremos ver con la prelutación cuál es el comportamiento de esa placa y si se comporta bien, esa rama sí quedaría con la estrategia de estén provisional, atrapando ese ramo marginal y dirigiendo el estente de la circunfleja hacia la circunfleja verdadera. El paciente se encuentra estable, no hay cambios en el electrocardiograma. Estamos con una presión de 160 aproximadamente, con 66 de frecuencia y asintomático bajo la monitorización de nuestros colegas de anestesiología que están aquí apoyándonos. También lo comentamos, la estrategia de mini crush, creemos que también es una muy buena opción. Por la angulación de la circunfleja, como pueden ustedes ver en la imagen detenida, es aproximadamente casi de 90%. Se presta muy bien para una técnica en T. Entonces pensamos que por esa razón nos convendría hacer una técnica en T en este caso. ¿Quieres descandularse, doctor? ¿Se quiere un poquito más? Vamos a meterle un poquito más. ¿Tecito? Ahí. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a dilatar entonces el ramo marginal. Este balón es un balón de 2 milímetros. Simplemente queremos remodelar un poquito el ostium de esa rama marginal, ver el comportamiento de esta dilatación y entonces ya planear la estrategia de los stents. Muy bien. ¿Tecito? Ok. Aquí grabamos de una vez. Grabamos. Bueno, le falta. Yo creo que se ve bien, ¿no? Vamos a bajarlo. La descendente anterior mejoró muchísimo el ostium de la descendente anterior. El ostium de la circunfleja se ve muy comprometido. Yo creo que podemos tomar la decisión de tratar primero la lesión distal de la descendente anterior con un stent directo y ya después decidimos. En este momento vamos a, en vista de que los tres vasos se encuentran estables en flujo y el paciente monómicamente estable, para no manipular ya al final el metal a nivel del tronco, vamos a tratar la lesión distal de la descendente anterior. Ojalá hay un stent directo donde nos facilite y abrevie el procedimiento porque creemos que es una lesión significativa que merece ser tratada y creemos que es un buen momento para decidirlo, ¿no? ¿Podemos ver la AP Craneo, por favor? Un 2.5, ¿no? Un 2.5 corto, ¿no? Vamos a utilizar un Resolute 2.5.14. Nos vamos a la AP Craneal. Voy a acomodar la guía y te pasas, ¿sí? Lo ponemos, bueno. Voy a acomodar un poquito más distal. Si me pones el... Tecito. Tenemos suficiente plataforma, ¿no? Sale. Listo. Listo. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ya tengo jalamos un poquito para atrás ahí yo creo que estamos a ver ahí no ahí quiere que entre metese para estar seguro ok ahí doctor ahí no está muy adelante no está perfecto 10, 11 lo voy a dejar a 11 sí estamos entregando el stent en el segmento distal de la escena anterior está distal de 50 de nitro nada más por favor muy bien tiramos el balón quiere que lo vamos a ir ahí creemos que el stent distal ya quedó con un buen diámetro no llegamos prácticamente a 2.65 como sabrán ustedes bueno bien el programa este caso está patrocinado por la compañía metronica nos hacen la cortesía de apoyarnos en este caso estamos utilizando el resolute integrity que características ya bien conocen monofilamento adelante nos regresamos a la araña por favor bien la técnica que vamos a usar no sé si quieran comentarla nosotros decidimos la técnica en T la idea es pasar el stent de la circunfleja posicionarlo y con la técnica de bloqueo de balón depositar el primer stent hacia la circunfleja bloqueándolo con un balón inflado después sacando este balón y después ya pasando el stent hacia la descendente anterior del tronco a la descendente anterior la referencia de la araña por favor si el resolute integrity nos pasan un 27514 ¿le parece? ¿cómo ve doctor? si me parece bien 14 yo creo que está bien es suficiente para cubrir vamos a utilizar un 27514 para tratar la circunfleja hacia el ostent del tronco creemos que va a ser suficiente tanto en longitud como en diámetro para tratar de dejar un resultado vamos a dejarlo un poquito protruido hacia el tronco y remodelarlo con el stent con el blocking balón en el tronco te voy a pasar primero el stent el stent si doctor aquí está aquí está Sí, maybe the angle to the OEM could be more feasible but we think that the circumflex is the most important in that way maybe we choose treat the circumflex and not the OEM Well, we're going to go to the OEM We're going to go to the OEM No salió bien, ¿verdad? Bueno. Es ahora este, ¿no? Déjenme avanzar este primero. Ok, ahí está. El balón. El balón hirió sobre esto. Ok. Ya avanzamos el estén, abocado hacia la circunfleja. Y estamos ahorita avanzando el balón para hacer la remodelación simultánea. Se ven bien, ¿no? ¿Quieres filmar? Sí, es una filmadita. Tenemos que hacer un estén, bro. Dejámoslo aquí atrapado. Vamos a hacer un estén, bost. Un estén, bost. Vamos a hacer un estén, bost, por favor. Con contraste. Con contraste. Ok. ¿Estamos listos? Ok. Ok. ¿Puedo ver las imágenes en estén, bost? Yo creo que tenemos aproximadamente un milímetro protruido hacia el tronco, tal vez, a lo mucho. Yo creo que me parece que está en una buena posición los esténs. ¿Qué opina, doctor? Sí, me parece bien. Ok. Vamos a entregar primero la circunfleja. Esta es la circunfleja. Sí, el balón está en la descente anterior. Centramos. Y es. ¿Empieza balón? ¿Empieza balón? Esa es 3, 0, 15. Ok. Estoy a dos atmósferas. ¿2, 14? Fuera, abajo. Ok. Sin mover el balón de la circunfleja. Ok. Voy a moverla a ese. Yes. 12 atmósferas. Ok. Vamos a filmar sin contraste. Ok. Vamos a hacer el Stent Bus sin contraste. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer una geografía. Vamos a hacer una geografía. Vemos la reconstrucción del Stent Bus. No vemos una deformación importante. Vamos a grabar. ¿Listo? El diámetro hacia la circunfleja creemos que es adecuado. Y ahorita vamos a proceder a… El ramo se respetó. El ramo se respetó. Vamos a quitar la guía atrapada y a quitar el balón y a pasar el Stent hacia el tronco. Creo que se encuentran listos en la otra sala, Carlos. Cuando gusten, si quieren, vamos a pasar hacia la otra sala para que veamos cómo estamos con el doctor Marco Peña. ¿Tenemos la válvula montada? ¿Tenemos la válvula piña? ¿Atrás? Si quieres, escribe todo. Ajá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí. Primero que nada, el paciente en una condición estable, asintomático, sin cambios electrocardiográficos, con buena presión. Aquí ya la primera imagen que ven ustedes en la angiografía, si les pueden poner al auditorio la angiografía, ya es post-entrega del Stent en la circunfleja. Vemos que el ramo marginal se respetó. Un poquito comprometido el óseo, pero con buen flujo. Y estamos posicionando el Stent en tronco, un Integrity 4.0 por 22. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo a dónde va a quedar posicionado digitalmente. Y estamos tratando de tener certeza de cubrir toda la placa en el tronco. Aquí lo hicimos un poquito hacia atrás. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, aquí estamos viendo la imagen post-entrega del Stent en tronco. Vemos que la circunfleja del ósteo se encuentra respetado. Pero aún así, a pesar de que se ve bien, decidimos recruzar en este momento. No sé si quieren ver las imágenes en Stent Bus. ¿Qué hay de esto? De modo de que las vean allá en el auditorio. Para que vean la estructura un poquito más detallada del Stent. Y no sé si el doctor Agúndez quiere comentar algo a este punto. Sí. Aquí nos dio la impresión que le faltaba talla a la parte proximal del Stent. En relación a la descendiente anterior. Entonces, después de esto, lo que se hizo fue pasar un balón NC y post-dilatamos. Con un balón NC 4.5 por 15. Por 15. Por 15. Lo llevamos a 16 atmósferas. Y este es el resultado después de la post-dilatación. A ver, vemos la siguiente. Sí, es el post-dilatación. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ok. Estamos posicionando el balón. Y aquí recruzamos ya el Stent. Estamos con una fílder hacia la circunfleja. Tuvimos un poquito de problemas iniciales para avanzar el primer balón. Por lo cual tuvimos que bajar perfil para abrir el Strut hacia la circunfleja. Le tratamos con un balón 1.5 por 15. Y ya después de esto, la siguiente. Posicionamos dos balones. Aquí vemos que todo está respetado. Llama la atención algo que notábamos aquí con el doctor Abundes. Es el flujo. Bueno, y también aquí el doctor Mohayashi que anda aquí en el sala acompañándonos. El flujo hacia la úlcera que se encuentra en el tronco. Esto vemos cómo queda tatuado ya y ya tenemos la esperanza que esto en el futuro se termine de ocluirse, de sellarse. Y ya con la endotualización ya quede completamente sellada esta úlcera. No nos genere problemas. Aquí ya pasamos la siguiente, por favor. Aquí estamos ya posicionando los Stent. Los balones. Los balones, perdón. Para hacer el kissing final. La siguiente, por favor. Es el kissing final. Es el kissing final. El tamaño del balón en el circunflexo es 2.5, 20. 2.5, 20. Y a la izquierda, el DA, es a 2.5, 15. A 16 atmósferas ambos. La siguiente. Esta es la imagen de la geografía post dilatación. No sé si quieren comentar algo en el panel, en el auditorio. Se los vamos a mostrar. Ya lo hicimos post. Hicimos post. Podemos mostrar la imagen del iBus, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Están viendo la imagen del ultrasonido. No sé si nos pueden repetir la pregunta, porque no entendemos. No alcanzamos a escuchar, por favor. No escuchamos, pero nos gustaría saber. De la descendente ya con el Stent. Sí. Es probable, esa es la zona. No, 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 no. No, no. No, no. 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 Muy bien. No sé si quiere comentar algo a eso al respecto. Vemos la última imagen, por favor. Hicimos ya, de hecho retiramos guías ya. Esa es la última imagen. Creemos que el resultado es bueno. Llevamos ahorita, bueno, no llevamos tanto contraste, creemos que estamos en… y vemos que, como comentaba el doctor, nos llama la atención la imagen que vio de 7 a 9. Está adosado, tal vez hay un pequeño segmento ahí que le falta, pero creemos que, como comentaba él, no contribuye a más. Y bueno, pues esperemos que no haga… Como comentaba, el riesgo de restenosis hacia la circunfleja es importante, como buena bifurcación. Creemos que en las imágenes de Stenbus, que también hicimos unas imágenes en Stenbus, creemos que el Sten está bien expandido. Entonces, pues no sé si quieran comentar algo más a este respecto. Sí, de hecho nos costó un poco de trabajo avanzarlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros damos por terminado el caso y le queremos agradecer a todo el personal, doctora Bundes, primero que nada, que encabezó este caso, nuestro personal de enfermería, técnicos, nuestros anestesiólogos. Y bueno, les agradecemos a todos por su atención y bienvenidos a México. Gracias. 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 Gracias.